Si me dijeras, ¿y dónde estés hoy?, preferiría un ramo de nubes. Un torbellino en el suelo y una granira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escambe padezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escambe padezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escambe padezca nuestra esperanza. Y de un deseo, preferiría a un rago de pude, que se separa con feo y luz de cara el querube. Un barredor de tristezas, un agua ciego en venganza, que cuando escambe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un agua ciego en venganza, que cuando escambe parezca nuestra esperanza.